Hola chicos, estoy en la cuarta parte de Fortnite, el evento ya lo vamos a ver, faltan 3 minutos a esperar con este barrontero Pandora de basura Y... Emma? Pum! Intentándole tirar? Pero de momento no puede, antes fue muy cabrón y me lo hizo porque estaba yo saltando aquí tan tranquilo de chill Y se me estaba viniendo pa' aquí, pa' allá, pa' allá y... ¡Pum! ¡Casi! Yo no me tiré ni mañana, pero... Mira, falta poco pa' Mira que quedaba, mira Ah, esta vez no fuiste tú, pero joder ¡Pum! Venga, evento, 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 evento Te estaba riendo los pies ¿Quieres que te rasque el pie? Déjenme picaba Dos minutos Falta Cheo guapo ¡Hola! ¡Ja, ja, ja! Déjame pasar, perro ¡Qué horror! ¡Qué horror! Te estaba riendo el suelo ¡No te vas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Salta tú! ¡Salta tú! A ver ¡Un minuto! ¡Ya están parpadeando! ¡No me tires! ¿Qué te conozco, cabrón? ¿Qué te conozco, cabrón? ¡Eh, eh! ¡Dile! ¡Ráscame la mierda, Pandora! ¡Ráscame la mierda que estás subiendo! ¡Ráscame la mierda, Pandora! ¡Pantora, dice! ¡Pandora! ¡Ah! ¡Papago! ¡Ah! ¡Ay, que me gusta tirarme! ¡Mira, ahí! ¡Mira, ahí! ¡Mira, ahí! ¡Mira! ¡Mi... ¡Presa! ¡Presa! ¡Oh, minuto! ¡Bárreme a mí! ¡Bárreme a mí! ¡No, alguien! ¡No, alguien! ¡No, alguien! ¡No, alguien! ¡No, alguien! ¡No puede salir de ahí! ¡Al menos que salte! ¡Ah! ¡Casi cae! 59 segundos Los aliens han preparado la ubicación más grande ¡Ay, don! ¡Ay, don! ¡Ay, don! ¡Ay, don se lo está perdiando! Bueno, que se lo pierda ¡El mismo! ¡Salta tú solo un mape! Y ahora me vas a tirar Como siempre ¡Ay, don se lo está perdiando! ¿Quién te creías que me iba a caer? ¡Salta tú, anda! ¡Ay! ¡Mira, 20 segundos! Casi ¡Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! Ahora cállate ¡Calla, calla, calla! Calla, calla, calla No digas nada No digas nada ¡Ostras! Agárrate Esto me huele a pelea De OMS Me huele a pelea A conducir un OVNI o algo Mi amigo El barrendero de Pandora ¿Ahí? No, a esto ahora Te tiene que ir ¡Yo! ¡Qué picardo! Mira, aquí está Esta tía mirando ¡Sí! ¡Gloria! ¿Cómo que petó eso? ¡No! ¡Qué emoción! Mira A lo que me olía a mí ¿Preparado? Para saltar ¡Mira! ¿Por qué estás? ¿Por qué estoy solo? ¡Tengo a mi amigo La futbolista Mira al lado No te han dado al lado Y hay muchas tropas Puede que sospeche nada Veo la cámara de abducción Con las bombas En cuanto a esta patrulla Pasé de largo Sacaré de aquí ¿Estás en más patrullas? No Vale, salimos Salimos Vale, rápido No tenemos mucho tiempo Yo Más feo no puede ser Me he tenido, ¿eh? Yo creo Cuidado a todos Si los ven, se acabó ¡Uf! ¡Qué intenso está esto! ¡Hay bombas por todos los lados! ¡Yo soy el youtuber! ¡Sí, sí, sí! Vale, sí, sí Dame un segundo Yo soy el youtuber Fuera Fuera de la puta No, pero no, pero es que ahora se me apague el mando Venga, venga, vamos Yo soy el youtuber Y así que Tengo que pasar Si o sí Yo esto parece Star Wars ¿Verdad? Parece Star Wars esto Parece Star Wars Corran Salten Star Wars No Me vieron Salten Compañeros por su vida ¡Fío! Conadno ¡Vad trabajo! ¡Vad trabajo! ¡Vad trabajo!